Pitbull, let's show him how we get down I party like a rockstar, look like a movie star Play like an all-star Yo es un romance que cometa, si ya me sorpresa, tranquila traviesa Ven, que tengo un padre y la pobre Cuando golo mi oño no voy al pantalón doble Ven a lo de atrás como cobra, dinero, droga, low Ella está solteira, que perigo, agora vai recuperar todo o tempo perdido Quem diria, moça de família, terminou o namoro e veio pra putaria ¿Y tú puedes con todo esto? Obvio, con ese culo yo quiero matrimonio Ya no sé cuánto y lo leí en tu portfolio Ella está solteira, que perigo, agora vai recuperar todo o tempo perdido Quem diria, moça de família, terminou o namoro e veio pra putaria Todo el banano conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Same He dice bam bam biram bam bam Dime que horas sale, yo te paso a Todos estaban hablando de ti, ti, baby Ay, se me llamando toda esa baby Que le pelean si suge foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra gata, como es Quiero ver perreando toda esa baby Ella está solteira, que perigo Agora va recuperar todo o tempo perdido Quem diría, moça de familia Terminou namoro e veio pa Se evita de bueno, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando en la villa de mí I party like a rock star Like a movie star Play like an all star Fuck like Pero su monstruo rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte KitKat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a board Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Se evita de buena, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando en la villa de mí Se evita de buena, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando en la villa terminamos en la sala I'm friends with the monsters I'm friends with the monsters I'm friends with the monsters The start of my head Get along with the voices Vista como tres, dos, uno, culo, culo, culo Bella, bella cosa, ma, tiki, tiki Me lo tiro todo pa' atrás, tiki, tiki Como se lo hago brincar, tiki, tiki Mami rapa pam, 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 tiki, tiki Ella es una diabla pa'l, tiki, tiki Yo no me quiero que... Let's go Pendiente que el nene se viene En qué parte tú la quieres Jugando con él, se entretiene Con sus dos manos la sostiene Dale me piel a la boca Que no tengo más... Pitbull Let's show them how we get down I party like a rock star Look like a movie star Play like an all-star Well the fucked is gone is gone It's gone You did wrong so wrong so wrong so wrong It's a rap apat Bésalo, chinga M Pentagon Expl Rinucalı Englaje I hypothetical Ilem amount Você Ba Me Parker F Jacob is Father Es Start After Put 迩 Mami, para arrojarte Soñando con vida 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 Y si tú quieres yo puedo ser tu amante, y es que llámame. Yo con el diablo de allá pa' allá. Por favor en el diablo de allá pa' allá. Y si tú quieres todo, cómo hace mucho también. Como no lo sostiene Dale a la piel, dale, ¿por qué? DJ, un primo encerrable Ese movimiento hace que contigo peque Teque, que teque, mami, meneje, tembleque Pero si tú te da aquí, Emma, y nos vemos, fecheque Teque, que teque, mami, meneje, tembleque ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que estaba muy bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido tiró la flecha y la cagó Ella vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, chac, vai, chac, vai, chacava Lora, toma, 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 toma Pero si un monstruo roche Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corta el kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, coche, bic, chac Chica, chichi, bic, hasta morrichi Con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos, 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 vamos 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 Que manda, se monte y va Si tú sabes montar, dale pa' aquí Ven, 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 va, ven Esa carita me dice que tú eres inquieta Inquieta Yo no soy tu doctor, pero aquí tengo la receta La receta Ella tiene chocha, culo, tetas She shot me again Chica, chichi, bic, hasta morrichi Con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a fornicar Me la llevo pa' lo ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero te Ya cuento temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero ya mola Quiere que le pongan música pa' qué And it's gone, it's gone, it's gone, it's gone You get wrong, so wrong, so wrong, so wrong Just do, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!